La noticia en la comunidad Buenos días señoras y señores, 8 y 1 de la mañana, aquí en la noticia en la comunidad de este día, martes 14 de marzo. Saludados a mis compañeros, también a todos ustedes amables televidentes. Y quiero el día de hoy, mandarle un exclusivo abrazo a un gran amigo que está en este momento en sintonía, porque es el cumpleaños, ¿no? Así que es un caballero, un gran amigo y está en santidad, perpetua en la noticia en la comunidad. Fuerte el aplauso el día de hoy para San Redolfa, la que hizo, ¡ay, está! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el beso! ¡Viva el beso sin fórmula! Oiga, ¿usted por qué le hace caso al FIF? ¡Feliz cumpleaños, Rodolfo! Yo no le diría, ¿sabe cuánto me falta para volver a un cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Porque fue ayer. Sí, pero igual... No, 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 usted se está aconchabando con la ficha. Igual... No, si usted se ha aconchabado con la ficha, me avisa para ir. No, no se va a ir. Es una traición al hétero masculino. No se va a ir, porque aquí vamos a hacer como en el campo. Usted se ha aconchabado con el FIF. Fiestas patronales, aquí se da de largo. ¡Patronales! ¡Rodolfo! No, pero usted ha estado... ¡Buenos días! ¿Sabe qué? Sí, señor. ¿Sabe qué? Yo creo que usted y la grúa se han dado a licor a temprana hora de la mañana. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo lo trató el día, mi querido Rodolfito? Bien, hasta que a las cuatro y media de la mañana cayó un diluvio. Y claro, me despertó por el golpe del agua en la baranda del barco. ¡Rodolfo, cuente qué hizo por su cumpleaños! ¿Qué? ¿Qué hizo por su cumpleaños? No, lo normal, yo no... Vea, yo no celebro los años terminados en cinco y en cero. O sea, el año que viene. Pero sí le podemos... ¿Qué sabor le gusta? ¿Vainilla, chocolate, con frutillas? ¡Doctora, lejos! ¡No, hoy día! ¡Hoy día, tráigale la tura! Yo lo delego para que le diga qué sabor me gusta. ¿Qué es que sabe? Con manjar, con manjar. Bueno, con manjar. Bueno, ¿podemos trabajar, por favor, vuestro qué? ¡Qué bien, salto! ¡Vean, salto! ¡Bien, salto! ¡Bien, cumpleañero! Bueno, amigos, salido... ¿Qué le pasa a la grúa que me dice que soy malcriado? Bueno, vamos... Dale paso a Salazar, ¿sabe qué? Está bien, está bien. Hoy día le vamos a hacer caso a todo lo que usted diga. ¡No, no, 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 se encuentra en el tema de las inundaciones. Definitivamente la situación está terrible. Ayer a mí hasta se me quitó el sueño con tantos truenos, relámpagos y todo lo que había. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? ¿Cómo está la situación por allá? Te vi desde muy temprano ahí trabajando donde las papas queman. Buenos días. Buenos días, buenos días con todos. Terrible por acá la situación. Te lo deben unos segundos para felicitar a Rodolfo. 150 años, no se cumplen, perdón, perdón, perdón. Siento mucha felicidad, querido Rodolfo, en su onomástico, en este día especial para usted, pues, que yo me lo llene de mucha fuerza, salud, paz, alegría y que me lo ciña, pues, de fortaleza para que siga trabajando y compartiéndolo con sus seres queridos. Fortísimo abrazo de parte del camarógrafo y de este humilde servidor. Lo del inicio de 150 años fue una bromita, una bromita. No, 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 no. Efectivamente, levantamos señal desde la ciudadela Bellavista, en el norte del cantón Milagro, que forma parte de los 22 sectores inundados, anegados, en esta época invernal, en este cantón de la provincia de Guayas. Y lo que ustedes observan a mis espaldas deja de manifiesto las afectaciones, las secuelas, los estragos de las últimas precipitaciones, calles y avenidas convertidas en verdaderos ríos. Pero si no estamos exagerando, es literal, la gente acá tiene que movilizarse en balsas improvisadas, como la que estamos observando en este momento. Incluso, incluso han elaborado una especie de gabarra, que en este momento mi camarógrafo José Alberto Piazo va a enfocar. En esta especie de gabarra movilizan motocicletas y grupos de personas. La creatividad también se refleja en los momentos difíciles de la vida del ser humano y lo están haciendo los habitantes de estos 22 sectores inundados en el cantón Milagro. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, son ya 160 las personas anegadas, damnificadas y que han sido trasladadas hasta un albergue de acá, de este cantón. Por su parte, las autoridades están trabajando con motobombas para defogar el agua de estos lugares. Pero esto se torna complicado debido a que continúa lloviendo. Y una información muy lamentable, más temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana, se nos acercó un habitante del sector, un comerciante, quien asegura que ayer, aproximadamente a las 22 horas, salió de su casa con el agua hasta el pecho para retirar su camión e ir a trabajar. Y su esposa fue más atrás. ¿Se ha desaparecido la señora? Los hijos le dicen, sí, mi mamita salió de la casa atrás suyo, papito. Pero la mujer no aparece hasta ahora. El esposo, con demás familiares y vecinos, la han buscado toda la madrugada y no la encuentran. Alberto, ayúdame enfocando a este lado. En este extremo, a un costado de esta calle o avenida, existe una zanja. Es un canal de aguas lluvias, si no me equivoco, bastante profundo. Y temen que la señora, probablemente arrastrada por la pequeña corriente del agua, haya caído. Elementos de la Policía Nacional ya se han acercado a este lugar para iniciar las tareas de búsqueda. El esposo ya fue también a poner la denuncia por desaparición. Esperemos y le encuentren con vida a esta mujer de aproximadamente 25 años de edad. Vamos a conversar en este momento con una de las habitantes del sector. No le vamos a preguntar su nombre, tampoco le vamos a enfocar su rostro. Pero lo que sí me interesa saber es cómo hacen ustedes para vivir en estas condiciones. Bueno, sí, buenos días. Sí, es bien dificultoso para poder salir a nuestros trabajos. Bueno, yo desde ya como tres días no he salido porque soy alérgica, tengo problemas de la piel. Entonces, por el agua que está estancada, me da miedo que me haga peor. Entonces, mi esposo, él sí tiene que salir al trabajo por una tarde. Tiene que vérselas como sale mojado para más adelante poder vestirse e irse a su trabajo. Sí, ya llevamos como cinco días con el agua aquí. Baja, pero así, poquito, poquito de ahí ya, no así como los otros años. A veces ha bajado enseguida, ha subido y ha bajado, pero esta vez no. Amiga, muchas gracias. A mí me da mucha pena también las mascotas. Y esta es una imagen que se repite en varios domicilios. Los perritos, gatitos, que están así. Sí, ellos sienten, dicen por allí que los animales tienen alma, al menos las mascotas domésticas. Y ellos están acongojados allí en un costadito de los portales de las viviendas. ¿Por qué los perritos salen a las calles a buscar comidita, a correr, a jugar? Pero como las calles se han convertido en ríos, en estuarios, en estanques, así permanecen las mascotas. Les decían que son 22 sectores que han identificado las autoridades con acumulación de agua. Entre ellos están las ciudadelas Bellavista, que es de donde hacemos la transmisión en vivo en este momento. Margaritas 2, Samanes, Nueva Unidad Norte y Sur y otras ciudadelas y cooperativas ubicadas especialmente en el norte del cantón Milagro, acá en la provincia de Guayas. El trabajo que realizan tanto la Secretaría de Gestión de Riesgos como Cuerpo de Bomberos, el municipio de acá, de esta localidad, es la creación, la conformación de varios frentes para levantar información, evaluar las afectaciones y retirar el agua de cada una de las calles. Yo preguntaba ayer por qué de la acumulación, y me decían que es por el tema del colapso de los sumideros y de las alcantarillas, en cierta manera porque hay personas que arrojan desechos y esto hace que se tapen. Por otro lado también falta de mantenimiento. Y me denuncian también por allí que en otros años acá había una motobomba con la que retiran el líquido y que en esta ocasión esa motobomba o no está operativa o se la han llevado. Es el reporte entonces, queridos compañeros y amigos, fuertísimo abrazo, querido Rodolfo. Ya no lo voy a molestar. Sí, querido Jorge, te quedaste corto. Realmente cumplo 459 años. ¡Qué escalápagos usted! Porque el conde Drácula, o sea, Abraham Stoker y yo nos íbamos de farra, y ya estuve viendo que aquí hay una yugular como para hacer la vampira también. De todas maneras te agradezco mucho, un abrazo para ti y para el camarógrafo. Ahora, aclaro, mi cumpleaños fue ayer, así que falta un año para cumplir años. ¡Un abrazo! ¡Y que beso! Muy bien, esta venana, el cumpleaños, siempre está ahí pendiente el tema. Recuerden que usted está delegado para el sabor. Claro que sí, ya estamos ahí listos. Ya le pasé a la productora, ya a mi productora lo que le mandé. Rosita. 8 y 11 de la mañana, ya vienen los mariachis, atención, ya llegan. ¡Exigentes! ¡Ya llegan los mariachis! ¡Ya llegan los mariachis, señores! Bueno, vamos con Adriana a propósito de esta situación que estamos viviendo, sitios inundados, sectores anegados. Vamos al sector de Bellavista donde nos tiene información. Adriana, muy buenos días, contigo. Buenos días, de igual manera, compañeros, y a nuestra fiel audiencia que nos sintoniza a esta hora. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Antes de continuar con el desarrollo de este enlace, quiero desearle un feliz cumpleaños. Ya sé que ya pasó su cumpleaños, pero no me quiero quedar sin la oportunidad de enviarle mis deseos, que todos los anhelos de su corazón se cumplan, mi querido Rodolfo, y que cumpla muchísimos años más. ¡Eso es cierto! Específicamente yo me encuentro aquí en la avenida Velasco Ibarra, sí, que corresponde a Bellavista, en el norte de Guayaquil. Ya ha bajado un poco el nivel del agua, inclusive ya llegó personal, tanto de la Autoridad de Tránsito Municipal, como de Interagua, que se encuentra defogando aquí el líquido que se encontraba estancado, utilizando algunas herramientas y también su maquinaria más pesada. Veamos entonces, Hilario, qué le parece si cruzamos la calle, porque allá está el personal de Interagua para consultarles, porque algunos moradores nos decían que esto no es usual que se dé en este punto de Guayaquil. Entonces, quiero conocer la respuesta por parte de la autoridad pertinente, saber, ¿no?, qué trabajos están haciendo, cuánto se va a tomar. Aquí, como les mencionaba, hay agentes de tránsito para ayudar a que fluya un poco más el tráfico, que por supuesto que se tornó pesado, porque algunos conductores tenían muchísimo temor de pasar y que se dañen sus carros. Miren acá cómo ingresó el agua, conversemos de pronto con el caballero que estaba limpiando su casa. Cuidado, aquí hay un nivel. Venga, Hilario, aquí nos ayudamos el uno al otro, eso. Ahí vamos, vamos avanzando, porque no se puede ver el bordillo. El agua ingresó a algunas viviendas de aquí, de este sector. Mi amigo, ¿le tocó hacer los trabajos de limpieza porque el agua ingresó a su casa? Sí, obligadamente, obligadamente a limpiar, porque ya por un poco no se mete el agua dentro de la sala. ¿Es la primera vez que ocurre esto o siempre pasa en la época invernal? Siempre pasa esto, cuando llueve se llena aquí de agua. ¿Y este es el punto de la ciudad? Sí, sí, sobre todo que ahí hay un solo hueco ahí, que va el agua. Por acá no hay ningún drenaje, nada, nada. Y este es el problema que tenemos siempre, señorita, sí. Gracias, ya. De pronto también, como dice el caballero, miren la cantidad de basura que se saca. Exactamente, y todo baja desde la loma, inclusive con piedras. ¿Qué encontró? Hasta pequeñas culebritas vienen por aquí, digo. No le creo, ¿dónde está? Ahorita hay una. Yo lo maté por aquí, una pequeñita. Es peligro. Sí, niños, sí. Ok. Tenga mucha precaución, ya escuchaban lo que dice el amigo, hasta pequeñas culebritas bajan del cerro y las piedras sí lo constatamos. Hace pocos minutos estábamos allá en la loma del Mirador por este deslizamiento de tierra. Y esa es la situación, por supuesto, que toda esta basura cae en las rejillas, cae en las alcantarillas y evita que defogue el agua de forma correcta. Aunque sí, ya está bajando el nivel en el lapso que hemos estado cubriendo la noticia por aquí, por este sector. Como ustedes pueden apreciar, y yo les mencionaba, los trabajos que se realizan por parte de Interagua. Mi amigo, buen día. ¿Qué tipo de acciones se están tomando aquí en este sitio y por qué se estancó el agua? ¿Las alcantarillas estaban tapadas? Por supuesto, está acumulado lo que es basura en la rejilla, tanto de este lado como del lado del frente. Y por eso es que debido a la fuerte lluvia se inundó aquí. ¿Sobre todo se debe de pronto al deslizamiento de tierra y otros materiales de aquí de la loma? También, porque como ustedes ven, todo eso está lleno de tierra debido a lo que ha caído tierra del cerro. ¿Sumado a la mala disposición de los desechos tal vez? Claro, por los señores recicladores que rompen funda y todo eso se ha acumulado en lo que es la parte del frente. Acá también, como ustedes verán, todo eso se sacó de ahí. ¿Cuánta cantidad de basura aproximadamente llenaron? Lo que ustedes ven ahí nada más. Pero ahora sí está circulando y ya está desfagando. Está circulando todo el agua y ya en cuestión de minutos ya está seco esto. Es decir, ya en la próxima hora ya estaría este sitio totalmente libre de agua. Correcto, por eso estamos aquí, para darle solución a la gente. Correcto, muchísimas gracias. Y bueno, con esto despedimos, pero miren ustedes lo que nos mencionaba el señor. Esta es la basura que han sacado. Es mala disposición de los desechos y también de lo que cae del cerro como estábamos reportando. Pero ya están trabajando, está bajando el nivel del agua y eso es lo importante, que sí está abierta la avenida por si acaso. Los vehículos están circulando a esta hora cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos. El reporte continúa con noticias allá desde Estudios. Adelante. Primero que nada, primero que nada, muchas gracias mi querida Adriana. Ya son dos yugulares, doctor. Claro, ahí están sus... Porque como ya está reconocido que soy el conde Drácula, ¿estás...? Es como la película Crecúcio. ¿Qué le parecen los colmillos, miren? Claro, esos colmillos sacan... Serán convertidos también en vampiros por el resto de la eternidad. Sí. Perfecto, perfecto. Pero muchas gracias Adriana, muy amable. Eso sí, doctor, usted tiene unos datos sobre una ligera garúa. Claro que sí. Y inundaciones. Sitios, sitios anegados, inundados. Así que vamos con las imágenes. Bueno, son exactamente las 8 y 17, esto nos ha llegado. Miren ustedes, vamos a través de las redes sociales. Esto es por el sector del Capuel. Esto es por el sector del Estadio George Capuel, donde está prácticamente anegado algunas calles. Ahí podemos ver donde hay agua por mil. Dicen que abril, aguas mil, pero no. Aquí se adelantó para marzo. Esta es la Pedro Pablo Gómez, José Mascotti y Pedro Pablo Gómez por el mercado. Ahí podemos observar también en la avenida 25 de Julio y nos vamos hasta Durán. Este es el Capuel, vea. Aquí es el Capuel. Este es por el sector del Capuel. Miren ustedes. Imagínense ustedes todo lo que está pasando, lo que están viviendo. Y acá nos vamos por José Mascotti y Pedro Pablo Gómez. Ustedes pueden observar. Aquí lo vemos el mercado. Este es el mercado. Ahí está. De la Pedro Pablo Gómez, donde hay sitios anegados. Ahí está. Y acá está también una gasolinera cerca de la avenida 25 de Julio. Y este es Durán. Esto es Durán, donde parece que nos han caído todas las plagas del apocalipsis, oiga. Todita están. Lo gracioso, lo irónico y lo gracioso. Mire cómo estaba Durán, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero no hay agua. Imagínate tú. Dios mío. Yo espero firmemente que el nuevo alcalde haga lo que los otros en 30 años no han podido hacer. Claro. Agua para tomar. Porque ¿sabe qué? No es posible que estando al lado de un río, yo sé que me van a decir que el agua que está allá al lado no se puede tomar porque es alobre. Ya, ese cuento a otro lado. Tenían que haber dado agua y tienen 30 años. Y en Durán hay un montón de gente. Lo que pasa es que en los censos cada vez le ponen menos habitantes. Yo no sé cómo hacen. Es así. Es una estafa. Estafa, exacto. Contradictoria. La situación es que el invierno está azotando con fuerza y entonces más vale prevenir que lamentar. Tomemos todas las precauciones del caso, siempre manejar con cuidado, salir a tiempo y pedir también a los conductores, por favor, respeto a los transeúntes. ¿Sabe qué? Ahora que yo venía, veía cómo personas que estaban paradas esperando buses, vienen los vehículos y ¡trak! Le empapan de agua. Una llama gente. ¡Ese es un montaje! ¡Ese es un montaje! ¡Stop, stop, stop, stop! ¿Por qué? Mira... Escúcheme, escúcheme. Los amigos televidentes están enviando porque dicen que como no le han traído la tortita, ahí le ponen una fictita. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡O sea que no es la grúa la que ha hecho el montaje para mofarse de mí! No, no. ¡Ah, no! Yo le agradezco mucho a la persona. Muy gentil, especialmente por el biberón. La pregunta es que el problema es que la leche tendría que ser deslactosada, porque a mí la lactosa no hace daño. Ay, no, eso con almendras, de almendras ya. No, 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 deslactosada, nada que almendras. Pero, pero ya, ya... Y otro televidente que ponga en edad. Ya Rodolfo no toma teta. ¿Cómo que no? No toma teta. ¿Usted será que no tome teta? ¿Qué le pasa? ¿Usted sí toma teta? Hace rato, de su asante nueve. ¿69 años? ¡Wii! ¡Ven! ¡69 años! ¡Ah! Es el creativo que ponga ahí el número 69 para ti cantarle a Rodolfo. Pero el viernes le tenemos la gran fiesta. Fíjate que el 69 es un número cabalístico. Sí. Claro, gracias. Ya. Doctora Reval, ¿usted qué cree del 69? A mí me encantaría... Esa es la edad que cumple Rodolfo. Me encantaría llegar a esa edad. Va a llegar, no se preocupe. Como usted, pues digo, como usted. Bueno, acá seguimos festejando el cumpleaños y los televidentes que lo quieren muchísimo nos está escribiendo al 096-958-5650 enviando las fotos. Pero ahora también, ese número telefónico no solo es para mandarle el feliz cumpleaños a Rodolfo, sino también para que nos digan a cómo está la cubeta de huevos en su barrio o en su mercado. Porque ayer hicimos un recorrido y la situación, oiga, hay algunos lugares que valen de 50. Pero es que es bien simple, porque por la gripe habían matado un montón de gallinas. Sí, sí, es verdad. Y hasta la fundita de 6 huevos por un dólar. Bueno, y con esta información vamos, precisamente, y vamos a indicarles que la cubeta de huevos continúa subiendo de precio en los mercados de Guayaquil, mi querido Rodolfo. Te cuento que en algunos establecimientos el valor llegó incluso a 4 dólares con 50 centavos. Es verdad, vendedores y consumidores esperan que los costos se normalicen lo más pronto posible. A ver, la cubeta tiene 30 huevos. Sí, la cubeta. A 4.50 quiere decir que estaban, ¿qué, a 15 centavos? 4.50 y dice que antes las vendían en 3.50 y otros lugares en que las venden en 4.25. En los mercados, imagínense en el barrio, 5 dólares. Hace un poquito, no tantos meses, usted podía conseguir en el mercado, bueno, que ahora lo han movido provisionalmente hasta que lo termine, en el mercado norte, usted conseguía la cubeta de huevos en menos de 3 dólares. Bueno. Cuando hubo superabundancia. Hay gente que no está comprando huevos por eso. Veamos la nota. Huevos de oro. El precio de los huevos se ensaña con los bolsillos de las familias en los mercados de Guayaquil. Es común ver rótulos con los nuevos valores del producto. Antes, con 3 dólares con 50 centavos, se compraba una cubeta. Ahora, solo alcanza para la mitad. Y me costó 2.25 la media, que son 15 huevos. ¿Y antes cuánto? Antes valía 1.75. No, la verdad, porque con cubeta no, porque no me alcanza. Yo lo que compro es por un dólar nomás. Los comerciantes indican que subieron los precios, porque a ellos también les venden caro. A nosotros también nos suben los proveedores. Nosotros traemos de Montebello, salimos a 4.10 y estamos vendiendo 4.25. De ahí nosotros tenemos que comprar cubeta, funda y tenemos que sacar todo eso, la funda y más la embalar, todo lo tenemos que sacar. Pese al incremento de los huevos, el costo de la carne de pollo se mantiene, no así el de la gallina. En 6 dolaritos vendemos nosotros la gallinita, 6 dolaritos vendemos. ¿Y ustedes la consiguen en 4.90? 4.90, más la pelada, más la traída, ya cualquier cosa, usted sabe que trabajamos para ganar cualquier centavito. Consumidores y comerciantes esperan que los precios se normalicen lo más pronto posible, pues no hay economía que alcance para tanto incremento. Pero últimamente se vendía a 3.90 y así su precio ya me va subiendo. ¿Ahora cómo está? Pero ahorita se vende a 4.50 la cubeta, yo aquí en esto. De que uno le alcance el dinero, pues, vino para poder comer. ¿Y en la funda de un dólar cuántos huevos vienen? Antes ponían 6, pues no sé, ahorita como han subido, no sé, 4, 5. Informó Eric Zambrano. Milagros. Claro, aquí estamos conversando con Rodolfo la situación porque realmente es preocupante, porque quizás algunos decir, no, si ni se siente, dice, la subida del huevo, ¿no? Pero para otros, que a veces no tienen ni para comer, que comen cuando hay, que cuando llegan unas moneditas son los que van a comprar. ¿Qué es lo que van a comprar rápidamente? Unos huevitos ahí para mezclarle con un arroz, una tortilla de huevo y se fue. ¿Por qué? ¿No? Porque es la tarde, es la proteína y tienes que... ¿Una tortilla de verde? Una tortilla de verde, un huevito encima y se fue. Pero para algunos que tienen las posibilidades de poder ir a un restaurante, un desayuno y todo el mes, no, no, es que se dice, ay, pero uno de los centavos. ¿Sabe qué? Ajá. No es problema de ellos, no les interesa. Exacto. Porque, a ver, es complicado hacerle entender a la gente que no pasa necesidad o que no hace maravillas para llegar al fin de... No, fin de mes, a fin de semana. Ya, a esa gente es complicado hacerle entender la diferencia entre que un huevo, la cubeta de huevo, en vez de 3, valga 3.15. Y peor si vale 4.25. Imagínate 4.25. Y 4.25 en otros mercados, 4.50 y en los barrios hasta 5 dólares. Ah, no, claro, en las tiendas, claro, lógico. Los encuentran hasta en 4.50, que en uno de los mercados que recorrimos estaba en 4.50 la cubeta. Por eso es que la gente se queda sorprendida con la boca abierta y lo que dicen es, ¿sabe qué? Vendame una funda con 5 huevitos y ya. Y hay otras personas que dicen, no voy a comprar huevo, voy a cocinar otra cosa porque ahorita está en el alza. Y no solo los huevos, también la gallina también está subiendo. Claro, porque a las que mataron fueron a las gallinas. Exacto. Por eso es que el pollo no ha subido. No sube el pollo, si no. Porque usted, ¿usted conoce algún pollo que haya puesto huevo? No, 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 no. O sea, sí, 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 sí. Las gallinas sí son ponedoras. Mire, a 4.50, mire, a 4.50 quiere decir que cada unidad es 15 centavos. Claro. Claro, pues, está fuerte. Es grosero. Es súper grosero. Y mira que dicen que ellos le están comprando directamente a la gente que trae de Ambato, de la Sierra Ecuatoriana. Ni siquiera es que compran en Montebello porque dicen que les va a salir mucho más caro y que la gente se molesta porque dice, ¿cómo nos venden tan caro? Pero ellos dicen que es que a nosotros nos sale ese precio. Oiga. Entonces ahí hay algo que hacer porque la gente está desesperada. La gente, usted sabe que, ¿a quién no le gusta comer en el desayuno una tortillita de huevo? Y es la proteína, Rosita, la proteína más barata. Exacto. A este paso era la proteína más barata. Era, era, porque no te vas a comprar, no te vas a comprar una, o sea, la comparación entre la carne y el huevo, obviamente que el huevo es más, es mucho, mucho más barato. Estamos hablando de las proteínas de rango barato cuando el huevo era barato. Es correcto, cuando el huevo era barato. Pero yo he visto, oye, y en algún momento, ustedes jamás de casa, en algún momento de su vida están buscando el centavo por toda la casa, pues no, buscando los centavitos, y se armó ahí. Ya tengo, ya tengo seis centavos, me voy a comprar un huevito y con eso hago los regalos con el arroz. Yo solo he traído dos dolaritos y con eso voy a ver qué me compro, que sea un huevito, dijo. Pero bueno, en todo caso, ¿qué les parece? El licenciado Arevalo se equivocó, el doctor Arevalo. Usted dice que con seis centavos compro un huevito. Claro. Ahora necesita quince, quince centavos. Tiene que seguir buscando. Y acaba de informar la grúa que ella paga quince centavos cada huevo. Cinco huevos por un dólar, me decía una señora que compró ahí. ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho más barato? Sí, pues es que es cuestión de suerte. Perdón, más caro, perdón, más caro, veinte centavos. Es cuestión de suerte, hay que ir buscando y rebuscando. Pero en todo caso, ¿qué les parece si ustedes, amigos televidentes, nos escriben al número que está en sus pantallas, 096 958 5650, para que nuestros amigos televidentes nos digan? Porque ayer me comentaban que hay gente que ya no está consumiendo huevo por el momento. Entonces, ¿qué están consumiendo ahora en el desayuno en lugar del huevo que es una proteína? Cuéntenos, escríbanos a ver. ¿Le enteja? Oiga, le cuento que la jefa operativa del CIF, la grúa, me encarga que le pregunte si a usted le gusta el huevo frito. Sí, el huevo frito, el huevo duro, el huevo tibio. ¿Y usted lo sabe frío? Obvio que sí, oiga, eso es fácil. No, 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 no es fácil, perdón, no es fácil. ¿Sabes qué, algún día un examen, sabe qué, mi querida grúa, hay que hacer un examen práctico aquí. Ya, cuando quiera, cuando quiera. Que pruebe, que pruebe, bueno, vamos con el doctor Arevalo. Pero ahí escríbanos, por favor, al 096 958 5650, dennos opciones para que otras mamitas también cocinen en esta temporada, que el huevo está caro, que consuman y prueben otra cosa. Es inteligente, exacto, como si cocinara alguna vez. Doctor Arevalo, usted tiene una buena noticia. Claro, claro, el huevo pasado también es bueno. Oiga, bueno, ¿se acuerdan de don Carlos, compañeros? ¿Se acuerdan de don Carlos, se acuerdan de don Carlitos, don Carlos Duarte? Sí, es taxista. Este taxista que se quedó sin su herramienta debido a que un árbol le hizo el favor de hacerlo. Dime que hay una buena noticia, por favor. Cayó sobre su carro, un carro que estaba prestado, ¿no? Un televidente ahora le alquila un vehículo para que él pueda trabajar. ¡Excelente! Eso es lo que queríamos. Eso se llama solidaridad. Eso, caso resuelto también por la noticia en la comunidad, porque aquí hicimos una campaña, no solo en RTS, sino también en nuestras redes sociales también. Aquí somos efectivos. Efectivos, y me pasa, productora, la nota para también subirlo hoy día. La productora no se dice grúa, no se dice productora. No, es que se llama productora. No, es que usted es del CIS también, ¿cierto? Yo también, ¿qué que ir? Oiga, usted, déjalo. Hay que ser gil, ¿no? No. Le estoy diciendo a la que también es de la rosca. Imagínate. Vamos. Me dio bien con la productora. Y gracias a este canario que está siempre en la comunidad de uno, no necesita la emergencia. Mil gracias por habernos hecho este grande favor. Este fue el día en que todo se derrumbó para Carlos Duarte, cuando un árbol cayó en las calles 12 y la K, suburbio de Guayaquil, sobre el taxi que manejaba, producto de las lluvias, dejándolo inhabilitado para trabajar. No, este, el propietario se lo va a llevar allá a arreglar, pero yo me quedo sin trabajo y día a día aquí estamos. Pero después de la tormenta, la calma llegó a través de un hombre caritativo, que luego de ver la noticia, lo ayudó. Y yo tenía un carro desocupado, entonces me puse en contacto con él, fui a la dirección de, había ocurrido el siniestro del carro, y conversé con él y ya le dimos una unidad, el señor ya está trabajando. Precisamente así encontramos a don Carlos, trabajando y contento. Claro, así es, y claro, y yo sí, a mí me gusta trabajar, él sabe, desde pequeño mismo. Y bueno, gracias a Dios que estoy elaborando. Claro, cuidar la unidad y estar pendiente de todo. Porque tiene una familia que sostener, son dos hijos a su cargo, anhela lo mejor para ellos. De verdad que el futuro mío sería que me vaya bien y tener mi carro propio. Más, más, y ya el destino que me ponga. Yo le dije a él, nos ayudamos. Él necesita un carro para atrás, yo necesito un chofer que trabaje el carro, entonces es cuestión de que ambas partes pongamos lo mejor de sí mismo y podamos cultivar poco a poco una amistad y una buena relación de trabajo. Es otro caso resuelto. Por la noticia, informó Adriana Peralta. Agua. ¡Gracias! Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Lo bonito de ese taxista es que él decía que él no quiere que le regalen absolutamente nada. Lo único que pide es trabajo y bendito sea Dios, le dieron trabajo. Ahí está. Caso resuelto por la gente. Esa es la enorme diferencia entre la gente de bien que trabaja y los vagos. Porque un vago, ¿sabes lo que diría? Se me rompió el carro, no puedo trabajar. Exacto. El señor que dijo, ayúdenme a trabajar. Y ahí un televidente, un hombre con solidaridad, ya le alquiló el carro. ¿Está bien? Y ahora... ¿Sabe qué? Ajá. Paga a venir. Claro, pero por supuesto. Es como cuando uno mete un golazo y te dicen, ya pagó la entrada. Bueno, y ahorita ya... Y usted, yo me acuerdo de unas palabras que dijo el día de ayer, me parece, antes de ayer, no recuerdo exactamente, que hay mucha gente que es buena. Pues no por unos dos, tres desgraciados, cuatro desgraciados. Hay más gente buena que mala. Hay más gente largo. No porque uno tiene más plata, el otro tiene menos plata, el otro tiene súper plata. Es malo o bueno. Aquí los buenos somos más. Y al final del cuento, siempre los que van a terminar ganando, si son más, son los buenos. Son los buenos. Y como se dice, ¿no? Después de la tormenta siempre viene la calma. Hay algo positivo para este señor que lamentablemente perdió su herramienta de trabajo. Lamentablemente digo porque la perdió en un caso fortuito, se cayó el árbol encima, pero hubo otra persona solidaria que lo ayudó y que ahora le está dando peor. La prueba de que los buenos somos más... Ajá, sí, señor. Es de que, ¿sabe por qué ganan los malos? ¿Por qué? Porque los buenos a veces no hacemos nada. Es correcto. Y entonces lo que ellos sí hacen, ganan. Pero ya están haciendo ahí. O sea, los dejamos ganar en otra manera. Claro, como este caso. O sea, que somos bien giles, por no decir la otra palabra. Giles, perejil. Pero dicen que, decían que mientras más oscuro se encuentre ya, es más... No, no, no. La hora más oscura de la noche es justamente la que precede el alba. Eso. La que precede el amanecer. Estamos poéticos aquí, ¿ah? Ah, bueno, lo leí. Está bien, está bien. Yo no me invento nada, has leído. Está bien. ¿Y sabe qué? Creo que vamos al corte. Sí, y luego, ¿sabe qué de la poza vamos a comentar? Lo que dicen los televidentes. Porque han enviado ya mensajes, precisamente. Una foto. ¿Cómo lo pondré ahora? A ver. A ver, estábamos preguntando que están desayunando en vez del huevo. Ahí está el madurito. Está bien, ¿no? Pero ahí falta algo. Perdón, la tacita del café. Perdón, falta algo. Ahí están, estamos nosotros al fondo. Oiga, pero ¿y el huevo? ¿Y qué digo el huevo? Ey, 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 ey. Está reemplazado. Pues eso es lo que estamos diciendo, que la gente está desayunando otra cosa. Empieza que el huevo está caro. Bueno, está el maduro. No pregunte dónde está el huevo, pues, Rodolfo. En el plato, pues, tendría que estar, señor. No está. No hay. Está caro, pues, Rodolfo. Está caro. Está caro. ¿Usted cree que las grúas se hayan mandado una tortilla de seis huevos oídas con jamón, queso y alcaparra? Es capaz. Está caro. No compró, no compró. Bueno, nos vamos al corte y luego regresamos con sus mensajes. Se fue el huevo. Se fue. No hay. ¡Ey, los huevos! ¡Ey! ¡Ey! Los huevos, los huevos. Seis huevos con un dolar, y está lo que yo les decía ayer. Pero eso es barato. Eso está barato. Porque alguien no dijo la... Nuestra querida grúa. Sí, son los mensajes que están enviando los televidentes. Yo les envío a la grúa un mensaje de 25 centavos por dólar. ¿Quieren leer? ¿Quieren leer esos mensajes? A ver, veamos. A ver, a ver, a ver. A mirar. A ver, a ver, a mirar. Buenos días. Soy de la cooperativa San Francisco II. Eso es por la penitenciaría. Acá en la esquina de la tienda. La tienda. Los huevos, cada uno, cuestan 25 centavos. Y costaban 15. Y 25, perdón. Y la cubeta tiene 30, ¿no? 25 por 30, 7.50. O sea, ya se volvieron locos. Ya se le fue la mano. Claro, pues en el mercado está... Ya eso... ...4 dólares. No, eso ya robaron. Ya se convirtió en un conjunto de huevos. No, eso ya robaron. Bueno, que no digan que están desayunando también, porque nos manden fotitos a ver qué están desayunando. A ver, nos manden fotitos a ver qué desayunaron el día de hoy. Y si no hay huevos, ¿qué le ponen en su mesa? ¿Qué le brindan al esposo? ¿Qué le brindan a los hijos? Veamos las fotitos que envían nuestros amigos televidentes. Lo que cocinaron las mamitas en este día. A ver, saquen los huevos porque no hay huevos. Ahí está. ¿Qué es eso? Arroz. Arroz con café. Ve, a ver. Pero no, tiene un juguito ahí de algo. Juguito de carne. Juguito de algo. Tiene arroz... Para dar... Para dar... Blanco y verde y aquí hay una taza con café. ¿Qué, Erly? Le está poniendo ahí... ¿Sabes cómo se llama...? Arroz encima para darle saborcito. ¿Sabes cómo se llama ese arroz? Arroz viudo se llama. Arroz viudo. Arroz viudo. Y falta el huevo encima. Por eso es viudo. Por eso es viudo. Ay, 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 ay. El arroz con gafas, por ejemplo, qué rico. Ese sí tiene. Pero al precio de ahorita está complicado. ¿Cómo? A ver. Solo de esa manera se alimenta. Otra fotito, otra licenciada, otra fotito. Oiga, un quesito ponerle ahí. A ver. ¿Usted qué dice que es nuestra chef? 090-985-650. Denuncias. 090-985-650. También escríbanos para las denuncias que José nos va a empezar a relatar. Bueno, vamos a ver. En cualquier momento estaremos ahí para que nos envíen sus fotitos. ¿Qué es lo que están desayunando? ¿Qué es lo que puede suplir al huevo? 9 y 2 de la mañana, vamos con las denuncias, vámonos hasta Durán, allá hay un poste que causa zozobra y demás, moradores de la ciudad, de la ciudadela Primavera 2 en Durán, denuncian que un poste de energía eléctrica se encuentra dañado, piden que la empresa encargada vaya a repararlo, miren esa imagen, esa postal tétrica ahí, con las nubes y demás, apagado, entonces ¿para qué sirve? es como un pito de avión, no sirve, no sirve, está abandonado en Pascuales, habitantes de la cooperativa 5 de Diciembre en Pascuales, piden que las autoridades correspondientes acudan hasta el parque del sector para repararlo, como se ve en las imágenes que están ponchadas ahí en sus pantallas, la maleza se apoderó del lugar, asimismo los juegos están deteriorados, ese parque está abandonado, totalmente destruido con la maleza, perdón, esos columpios son un peligro, no, obvio, ahí si hay que reparar, reparación urgente, pero sabes que también que la gente colabore y apoye para que el parque se mantenga, todo puede ser, bueno, ustedes tuvieron, el doctor Arevalo un poste, usted un parque abandonado, a mí me dejaron la M, alcantarilla rebosada, va bien grúa, está bien, desde el suroeste de Guayaquil nos llega el siguiente reclamo, las alcantarillas ubicadas en la calle Vigecimo Quinta y Callejón Parra están colapsadas, esto provoca malos olores, obviamente, tanto para los habitantes como para los transeúntes que circulan por allí, ¿qué le parece doctor Arevalo? ¿qué pasa cuando una alcantarilla colapsa? Oh, se le rebosa, y claro, y en los malos olores, se le rebosa todo el meollo, el resudio, el meollo del cogollo del rollo, es correcto, es correcto, bueno, vámonos, nueve y tres, oiga, no para, no cesan los robos, un robo de película, así como lo escuchan, se registró en una joyería en Quevedo, en provincia de Los Ríos, escuchen con atención, delincuentes ingresaron por una alcantarilla, como las tortugas niñas, para llevarse aproximadamente 4 mil dólares, al parecer no pudieron abrir la caja fuerte del negocio, o sea, de la joyería, vamos a ver este robo de película, En la calle 17 de octubre, centro de Quevedo, una joyería fue el blanco de los antisociales, pero este robo no fue como los que a diario se registran en la ciudad del río, lo hicieron durante la madrugada y a través de un túnel en el piso. El GOE se activó, llegó acá y por tal motivo de que no podíamos ingresar, es que comenzamos a hacer la acción para romper las puertas y poder ingresar, al momento de ingresar en la bodega, de igual manera, se encontraba totalmente sellado, podemos hacer un orificio alrededor de la puerta, ingresamos y al momento de ingresar podemos ver que en el suelo se puede ver un túnel, un túnel artesanal cavado. Una a una las alcantarillas cercanas al local comercial eran revisadas por la policía, buscando la que utilizaron los antisociales, que seguramente tuvieron un tiempo considerable planificando el ilícito. El monto de los sustraídos, según información proporcionada a la policía por parte de los propietarios, ascendería a los 4 mil dólares. No pudieron abrir las vitrinas para llevarse las joyas porque sonó la alarma. La policía judicial está viendo por dónde están llegando los huecos, para dónde se puede ir, para ver los medios de escape que ellos utilizaron para poder salir del lugar. Este hecho ha dejado a los quevedeños sorprendidos. Resulta en una nueva modalidad de robo, una de película, informó Odep Camacho. Mira, busca la manera, ahora se meten hasta por las alcantarillas, Rodolfo. Pero mira, hace un túnel para robarse 4 lucas. 4 mil dólares. O sea, o sea, quisiera llevarse más vuela en la cuadra. Claro pues. A ver, veamos. Bueno, veamos ahora esta información porque una menor de edad que era obligada a prostituirse fue rescatada por la Policía Nacional en la provincia de Bolívar, Rodolfo. Ya no hay provincia que se salve. Espere, 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 espere. Las autoridades, por suerte, dieron con el supuesto responsable que la ofertaba con fines de carácter sexual. Ahí tiene. Mi querida grúa, candidato para la gabardina de viernes. Esto, filio de la grandísima... Eh, ya saben que viene. Yo creo que... Filio da, filio da... Ya, ok. De ganador. Sí, hasta ahora. De fierro. Veamos la nota. Bolívar, Cantón Echeandía. Aquí en la Policía Nacional está leyendo sus derechos, según afirman. Es un docente. Si ha dictado una orden de prisión preventiva, persona prójula contra la ley. Yo le digo, yo le digo lo que aquí dice la obra. Al haberle dado lectura, usted queda debidamente puesto en su conocimiento el motivo de su detención. Permítame cambiarlo. No se preocupe. Tenga la... Ponga sus manos adelante, por favor. Lo suben al patrullero y se lo llevan. La detención se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta prostitución forzada a una menor de edad. Tiene quince años. La Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Fiscalía, lograron ubicarlo. Pues con engaños y falsas promesas, la víctima, según explican, era sometida a actividades de carácter sexual. Había tratado de contratar los servicios de limpieza de la menor de edad, con proyectos económicos altos, lo había prometido, pero al momento de ejercer ya esta supuesta actividad que lo iba a hacer, usaba primero sexualmente, había ofertado servicios de carácter sexual con la menor, los servicios costaban entre diez a cuarenta dólares por cita. La adolescente rescatada recibió medidas de protección para precautelar su integridad. En lo que va del año se han detenido a ocho personas por este delito, que de ser hachadas culpables, deberán responder ante la Administración de Justicia. Informo, Marilyn Jaramillo. Lamentablemente un sin número de casos que a veces no se pueden ver o no los denuncian, y acá tiene que pagar con todo el rigor de la ley, que a propósito a mí me parece muy endeble, muy blandengue, cuando se meten con un menor de edad. Una niña de quince años, yo siempre voy a repetir, una persona, por llamarla de un nombre, ponerle una nomenclatura, que se mete con un menor de edad, no debe convivir en sociedad, no debe vivir en sociedad, porque le estás afectando, no solamente le estás dañando en este momento, sino toda su vida va a tener esa cruz, esa marca, y en realidad estos energómenos que se aprovechan de la situación porque la convencen, la engañan, y después ya no quieren, obviamente, y las obligan por diez dólares, por cuarenta dólares, un infeliz mal nacido. Eso es lo que son estas personas que se encargan y se lucran de los menores de edad. Por eso digo, las leyes, las normas, son muy endebles, muy blandengues para este tipo de casos y actos execrables, meterte con una criatura, quince años, desgraciado, infeliz, nueve y nueve de la mañana. Vamos a cambiar de tema, porque más de ciento cincuenta personas agnificadas, un puente colapsado, y sectores convertidos en verdaderos ríos forman parte de las consecuencias de las últimas lluvias registradas en la provincia del Guayas. Durante un recorrido, nuestro compañero Jorge Salazar visitó cada uno de estos lugares para ampliarnos la información en la siguiente norma. Veamos. Los habitantes de la ciudadela Bellavista, en el norte de Milagro, dejaron de caminar por las calles para remar sobre improvisadas balsas, en las que incluso trasladan vehículos y expenden productos. El cambio forzado se da por el nivel, expansión y días de permanencia del agua, debido a las últimas precipitaciones. ¿Cómo hizo para construir eso? Eso es uno que es genial, se lo muestro, porque aquí nadie lo saca, aquí uno se ahoga y nadie lo saca aquí. Entonces es más factible remar que caminar. Remar que caminaba aquí, uno que va a tanar en esa guayapuerca. Personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, trabaja en el levantamiento de información, evaluación de los daños y en el retiro del líquido de las calles. Debido a las intensas lluvias que mantuvimos los días anteriores, al menos unos 22 sectores de aquí, de la ciudad de Milagro, han sido afectados. Hemos aperturado el día de ayer un alojamiento temporal, 160 familias en total que le hemos contabilizado hasta el corte del día de hoy. En su mayoría son niños con madres que han optado por salir por su seguridad en este alojamiento temporal. ¿Víctimas? No, por el momento no se reporta ninguno. A 45 minutos de lugar en el recinto San Mateo, perteneciente a Durán, también en Guayas, cerca de 600 familias se vieron afectadas tras el colapso de un puente metálico. La estructura fue construida hace aproximadamente 14 años y atravesaba el río Bulubulu. Se necesitaba para muchas cosas, para que pasen los que vienen a la escuela, los que van a trabajar, los productos que sacan del otro lado. Se nos inunda todo lo que es finca, cacaíto, plátano, se llena de arena y mire cómo... Mientras que en la vía Yaguachi-Juján y Juján-Baba-Hoyo existen al menos cinco tramos completamente inundados. El líquido permanece acumulado desde hace tres días y ha causado afectaciones a vehículos y negocios. Además, una dependencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador ha sufrido los embates de las lluvias. ¿Cómo hacen para trabajar así bajo el agua? Bueno, tenemos que idearlo, o sea, trabajo es trabajo. Como usted puede ver, ya tenemos que utilizar zapatos, gotas de caucho. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solo en Guayas han desbordado nueve ríos que provocaron daños en cultivos, viviendas y negocios. Informó Jorge Salazar. Bueno, amigos televidentes, y como ya decimos que los huevos están carísimos, la gente ha hecho varias opciones para desayunar en este día y ha mandado las fotos a través de nuestro WhatsApp. Veamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es pescadito? Es un verdecito majado. Ah, verdecito. Verde majado. El verdecito majado es rico, también es bonito. Con té, con té. Oye, pero... Molidito. Otro. Sácale ahí. Verde. Patacones con queso. Eso está riquísimo. Oye, pero eso es riquísimo. Un poquito. A ver, aquí, ve, aquí en el Ecuador hay, por suerte, tal cantidad de cosas que se pueden conseguir. Que el huevo está caro. Coma verde, por favor. Claro, verdecito. Porque la gripe abierta le da al verde. No, mira, mira, mira. Yuca. Con pan, pan integral. Y eso es té o café, usted que ve mejor. Café, café. Café. La grúa me dice el cafecito, se me pone hasta brava. Claro. Son creativos, no sé mucho. ¡Mira! Eso. 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 Ahora sí que estoy que aplaudirlo. A ver. Pescadito frito. Pescado. Aguacate. La salsita. El verde. Arroz. No, no, no. Pero mire. Y café. Oye, ya, pero eso ya parece este restaurante. Disculpe. Qué rico, loco. Oiga, oiga, ¿por qué no traigo un pescadito frito? Un pescadito frito. Una carita, una caballa. Qué rico, qué rico. Oiga, ¿y usted cree que la grúa pueda cocinar eso? No. Dice, a falta de huevo hago pescado, imagínese. ¿Cómo la cosa? A falta de huevo hacer pescado. Hacer pescado frito, pero semejante banquete. Le está yendo bien al amigo. Vamos al corte, porque si no aquí va a haber sangre. 096-958-5650, sigan enviando la foto. Lo que no hay es huevo. Amigos televidentes, tenemos más información desde exteriores. Nos vamos a trasladar hasta el Cantón Milagro, donde las aguas, lamentablemente, no bajan. Y ahí lo vemos a nuestro querido Jorge Salazar, que desde la madrugada ha estado informando en este cantón de la provincia del Guayas. Y miren ustedes cómo está ahí, tratando de llegar hasta un punto. Cuidado, se me cae, mi querido Jorge. Hasta un punto para poder entrevistar a la gente que está allá hasta el fondo. Miren ustedes la situación. ¿Qué has encontrado, mi querido Jorge, durante ese recorrido fluvial en balsa? Muy buenos días, queridos compañeros y amigos. La verdad es que ha sido un recorrido bastante riesgoso, extenso. Y se me va la balsa. Y de mucho sufrimiento, porque da pena ver a las familias literalmente incomunicadas. Adultos. Niños, mascotas en los portales de los inmuebles sin poder salir, sin poder ir a la tienda, a la panadería, a la farmacia, a visitar. Y en caso de una emergencia, tener que salir en estas condiciones, por favor, ayúdame Alberto, en estas calles que se han convertido en verdaderos ríos. Son, solo en este punto, cerca de seis, entre ciudadelas y cooperativas, las que permanecen inundadas y sus habitantes incomunicados. Nos han llegado videos en los cuales, no sé si podemos contar con el video que pasé hace poco, de cómo rescatan a los animalitos, en especie de gabarras. Y estamos viendo a un grupo de cerdos pequeñitos que fueron rescatados de un patio porque estaban próximos a ahogarse. Los trasladaron en unas, repito, son gabarras improvisadas. Y así mismo se ha hecho con otro tipo de mascotas y de niños. Es lo que está pasando en Milagro, provincia de Guayas. Hay desesperación. Y lo más reciente, ese desaparecimiento, la desaparición de una mujer de aproximadamente 25 años de edad. Ella anoche, cerca de las 10 pm, salió de su casa a buscar a su esposo. Con la lluvia torrencial, mientras caminaba por esta calle, desapareció. Su conviviente le puso la denuncia, se acercaba a la policía para iniciar las tareas de búsqueda. Él, por su cuenta, con su familia, la buscó, la buscó, pero no la han encontrado. Temen que ella de repente haya caído en uno de los tantos canales de aguas lluvias de acá, de este sector, y se ha ahogado. Esperemos que no sea así. Personal del Ministerio de Salud Pública, con el resguardo y colaboración de la Policía Nacional, está presente en este sector porque van a entregar alimentos, vituallas y medicamentos. Es una especie de brigada médica para atender a los pequeños, adultos mayores y personas en general. Recordemos que con las lluvias también viene el tema de las enfermedades típicas de esta época del año. Dengue, infecciones y otras, y es lo que se busca evitar. En tanto, también se está levantando información y evaluando los daños para que se pueda realizar la ayuda pertinente y defogar esta agua de este lugar. Ya tiene cinco días así todo este sector. Y estamos en comunicación con el Cuerpo de Bomberos de Milagro. Ellos están recorriendo los sectores para tratar de rescatar a personas que están incomunicadas. ¿Me recuerda el apellido de la familia? Saludo fortísimo a la familia espinosa michilena, que se han portado muy amables. Nos han acogido aquí en su hogar, con desayuno incluido. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Muy bien, estamos de vuelta, Rosita y amables clientes. Les comentamos que la Policía Nacional detuvo a ocho personas presuntamente involucradas en varios de los asesinatos ejecutados durante el fin de semana. Esto en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, de inmediato vamos con Rodolfo. Adelante, mi querido Rodolfito. Bien, tres patines. Leopoldo Fernández hubiera dicho, ¿y qué pasó con este huevicidio, chicos? Lo cierto es que al paso que vamos, comer huevo va a ser como comer caviar. Estamos mal en este país. Pero bueno, diez muertos más, ¿no? ¿Hasta cuándo, padre autoridad? Esperemos que mañana no tengamos que leer lo mismo. Hasta mañana. Ah, y muchas gracias para todas las personas que gentilmente me han deseado un próximo feliz cumpleaños el año que viene porque yo cumplí ayer. Chao, gracias. No importa, la fiesta te la hacemos el viernes, ¿no? El viernes va a celebrar ya lo grande, amigos televidentes. Oye, dice que la torta va a ser en forma de gabardina, dice, ¿no? Ah, también. Sí, dice, claro, claro. Cuando se la coma, todo activo. Muy creativa. Bueno, les cuento lo que han enviado nuestros amigos televidentes a través del WhatsApp de las fotos. ¿Qué está reemplazando por el huevo? Por favor, si no hay huevo en su desayuno. ¡Ve a eso! Tortillita de verde ahí está. ¡Qué rico! Con el cafecito caliente. ¿A qué le gusta la tortilla, Rosita? Me gusta la tortilla de verde. Esa es empanada, empanada con chocolate. ¡Mira esa empanada! ¿Le gusta la empanada, Rosita? Más me gusta la tortilla de verde. ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Qué rico! A ver, ¿y ahí? Está frente al parque. Está frente al parque, está viendo ahí. Ah, está viendo... No, está viendo. Está viendo. Nosotros estábamos sacando la denuncia de un parque en mal estado. Estaban viendo y comiendo al mismo tiempo. ¡Qué bueno! Es que así tiene que hacer, a comer y ver la noticia. Y eso que parece un porviche. ¿Ves? Galletitas con café. Galletitas. La gente se la inventa, ¿no? Eso es lo bueno. Pues es que hay que ver la manera. Lo importante es alimentarse y ahí tiene carbohidratos. ¡Ve! ¡Cachetito! Con empanadita parece, ¿no? Tortillita de yuca. Ah, tortillita de yuca. Es que no veo, pues. Muy bien. ¿Qué se hace? ¿Usted sí le gusta la tortilla de yuca? Me gusta. ¿Pero sabe hacerla o no? Ahí esa no tanto, pero la tortilla de verde sí. La mete a la freidora de aire y dice, muy bien. Ese es bueno también. ¡Qué rico, ah! ¡Qué rico lo que se ve ahí, mi querida! O sea, la gente ha tenido pescadito, ha mandado tortillas, ha mandado chocolate, café caliente, de todo. Galletitas. ¡Qué rico! Oye, ¿y se me ve flaco? ¿Cómo decías que se me ve gordo? ¿Vio que se me ve flaco? Me encantó, ¿sabe cuál? Esa persona que tenía ahí pescado, que tenía arroz, que tenía ensalada, patacón, tenía de todo. ¿Usted sabe comer pescado con afina? La verdad. Sí, me encanta. Sí, eso sí se sabe comer. Muy bien. Bueno, y acá me está diciendo la otra productora querida, Marcelita, que ya tenemos que concluir porque viene Noticias de la Mañana. Oye, es más difícil que diga, dice que ya llegó el mejor productor de la televisión ecuatoriana, es más difícil decir te amo los hombres o las mujeres. ¿Quién dice más te amo los hombres o las mujeres? Las mujeres, definitivamente. ¿Las mujeres? Las mujeres, claro. Las mujeres, la mujer es más expresiva, más cariñosa. El hombre por lo general es parco. Aunque sí hay hombres muy cariñosos, les cuento. Son pocos, pero sí hay. Son pocos. Mi esposo es súper cariñoso, por eso soy muy bien. Muy bien. Todavía estoy mucho más. Oye, hay una sorpresa extraordinaria. Un invitado, pero fantástico, que va a verlo el día de hoy nuestras amas de casa. A verlo entonces en Noticias de la Mañana. Vamos.